Este domingo 31 de mayo se realizó la segunda etapa del torneo Mountain Bike Amateur de la zona sur con 118 participantes de las diferentes categorías convocadas. 118 corredores, nuevamente nos sorprendemos de ver el amor que le tiene la gente a esta pasión del Mountain Bike. Hoy la comunidad de San Román Sur nos recibió muy amenamente con almacetos compesinos. Tenemos un excelente día, sol radiante y sobre todo mucho amor por el Mountain Bike. La distancia que se recorrió fue de 8.2 kilómetros y la carrera salió del Salón Multibusos en San Ramón Sur. Un poquito de todo, trillos, senderos, lastre, asfalto, pero nada que sea peligroso, todo el mundo va a disfrutar. ¿Y gente de dónde ha venido? Bueno, de momento tenemos gente de Quepos, sé que anda gente de la zona de Buenos Aires, gente inclusive de Meseta Central y sobre todo gente acá de la comunidad y lógicamente de San Encilo General. Muchas gracias. Para servirle, muy amable. Los deportistas participantes comenzaron dicha carrera con mucho entusiasmo, pues sintieron pasión por el ciclismo. De nuevo, con la oportunidad que yo, gracias a Dios me dio hoy, de participar otra vez de Nueva en la 20 y segundo, de que no, no, a ver si se mandan las cosas, pero era una buena posición, ya que este es un campeonato que la van a subiendo puntos y uno que es asesorado al ciclismo, es de gran motivación para venir aquí, disfrutar y colaborar aquí con la comunidad. Ya ahí positivamente, a ver si puedo hacerla. ¿Desde cuándo practica el ciclismo? Como año y medio. ¿Le gusta mucho? Sí, claro, por la salud principalmente. Los ciclistas disfrutaron de un almuerzo campesino y de diferentes rifas. Las categorías que participaron fueron la categoría recreativa, el open, que fue para todo el público en general, la categoría femenina, élite, máster A, de 30 a 40 años, máster B, de 40 en adelante y máster C, para los mayores de 50 años de edad. Gracias. 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 Gracias.